Y no sabes perfectamente que ella trató de matarlo. ¡Es evidente! Ese señor sabe algo y tu mamá no quiere que lo diga. ¿De verdad piensas eso, pichón? ¡Uy! Aquí más de uno tiene mucho por confesar. Nemfa, tengo que confesarte que... Tengo que decirte que... Me voy a convertir en la esposa de Disney Yupanqui. No tuve otra opción. ¡Oh, no te pierdas! ¡De vuelta al barrio!